bien mis queridos amigos ya en este último vídeo pues vamos a poder observar ya el resultado final ustedes pueden darse cuenta de que ya en el taco he trabajado esta otra cromática y pues miren yo les hablaba de la importancia no es cierto de manejar un registro y este es el resultado por ejemplo miren aquí les comparto les comparto les comparto voy a coger por acá también si miren esta es la gama de colores los valores los tonos que se han utilizado para realizar esta obra entonces podemos ir observando no es cierto que nos va favoreciendo siempre hacer un registro del color porque ello va a permitir que nuestra obra vaya teniendo sentido sí que la cromática no se nos dispare que el color sea armónico dentro de la obra que su atmósfera se mantenga y pues ir obteniendo el resultado que uno va deseando a veces la sorpresa que nos causa el tratamiento del color nos va como a sorprender y nos va a dar la sensación de que no nos va a llevar a un buen camino yo les animo a que no nos dejemos llevar por esa mala información que tendremos al momento sino más bien por ir con el proceso avanzando y tomando decisiones tomando decisiones y lograr construir ya la obra final lo más lindo en el en el grabado permítanme decirles es el resultado que se va obteniendo entre el trabajo de la placa y el resultado de la estampa cierto es decir ese proceso de creación donde uno va razonando va determinando si la obra deberá llevarse por una cromática cálida por una cromática fría si se va a trabajar con contrastes si se va a trabajar en una armonía de colores si el fondo será el cálido y lo y lo primario en la obra será no sé una cromática verdosa azulada violácea todo ese juego bonito de irlo determinando nos va permitiendo al final ir conquistando esos momentos y obteniendo resultados determinados en nuestro juego cromático y en el y al final el resultado de una estampa el grabado es una de las áreas de las artes que nos permite obtener este juego constante hace unos días conversaba con unas amigas del grupo latinoamericano que tenemos y hablábamos no y mencionaba que por ejemplo el tema del grabado tiene mucho que ver con lo escultórico y es así es decir tenemos que pensar de alguna manera el tratamiento en la madera el volumen cómo manejar y orientar la forma hay que pensar en el volumen hay que pensar en los planos hay que pensar en la textura pero también tiene que ver con lo pictórico porque tenemos que tratar de entender el tema del color verdad también hay que pensar en masas hay que pensar en mancha hay que pensar en todo lo global que engloba redundo ahí no en nuestra obra bueno en este taller yo con ustedes he compartido un proceso mixto no es cierto en la técnica de cartografía con la técnica de la silografía y es con el afán de ver las posibilidades que nos permiten un material y el otro material a mí me gustaría a mí me gustaría saber cuál es su comentario final no me dejen sin comentar compartanme sus comentarios en este vídeo díganme qué les ha parecido les pareció interesante es nuevo para ustedes ya lo habían trabajado compartanme sus obras compartanme el proceso de cómo trabajan una obra ustedes también y pues me encanta aprender me gusta que la gente permita que el otro no es cierto o que los otros aprendan no nos quedemos con secretos que podamos tener secretos entre comillas no con con aquellos conocimientos que podemos llevarle al otro y permitirle que crezca que vaya desarrollando más su obra para mí compartir con ustedes es eso es esa esa capacidad de entender que lo que ustedes hagan luego se va a revertir en mí porque tendría algún conocimiento que ustedes puedan adherir en ese concepto de trabajo y yo pueda absorberlo y realizar luego también en mi obra de hecho muchas de las obras que he trabajado en mi vida artística siempre observado de otros y he tratado de hacerlo yo si es la mejor manera de aprender es la mejor manera de ir creciendo no dejarnos contentar por aquello que ya hemos logrado no dejarnos contentar por aquello que consideramos que ya lo dominamos todos llegamos a un punto así es pero el reto es cómo hacer lo que otro hace si entonces esa manera de ir entendiendo el grabado nos va a permitir es decir que podemos ir dando más encontrar más fusionar otras maneras de trabajar y pues bueno el tema del grabado menos tóxico en la actualidad es aquello que nos permite ir haciendo una obra gráfica que sea más saludable en temas de conservar la seguridad del artista que el taller no esté en condiciones de peligro que el artista pueda manipular todos los elementos con la mayor naturalidad posible y sabe que no se le va a afectar bueno también conocemos que dentro de lo que es el trabajo normal de un artista no vamos a estar al 100% libre de los peligros pues las tintas de por sí así sean en base a agua si son cadmios por ejemplo ya sabemos que tiene condicionantes verdad entonces hay ciertos talleres que te recomiendan utilizar guantes pues hazlo por temas de protección de tu salud que es lo más importante mis queridos amigos con esto les dejo y espero que haya sido de utilidad sinceramente para ustedes y pues bueno próximamente quiero hacer ya otros talleres pero ya con trabajo que vaya siendo desarrollado con alumnos con discípulos con asistentes como lo quieran llamar y que podamos ir obteniendo resultados de estos trabajos espero que sea algo que les interese ser parte de esta escuela online o academia online y que pues podamos participar y compartir ir paso a paso construyendo cada una de sus obras y pues asesorarles de la mejor manera posible un abrazo para todos desde la república del ecuador santiago fernández en este taller un abrazo ¡Gracias!